Gracias por acompañarnos. Leo de la palabra de Dios. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Conocí a un muchacho que estaba tratando de convencer a los demás de que cualquier tipo de sacrificio que se haga por Dios es inútil. Le pregunté por qué. Dijo, si tratas de dejar todo por Dios, me dijo, estarás tratando de añadirle algo a la obra que Cristo hizo en la cruz y estarás tratando de ganar tu salvación a través del legalismo del Antiguo Testamento. Bueno, creo que puedo entender su posición en cierta medida. Porque si tratas de ganar tu salvación por las cosas que haces, estás perdiendo de vista el significado de la cruz. Cristo murió en tu lugar, como tu sustituto. Y si crees que hay algo que puedas hacer para resolver el problema del pecado, por ti mismo, estás lamentablemente equivocado. En cierta medida, este muchacho tenía razón. Pero significa que nunca tendrás que hacer sacrificios o entregar voluntariamente algunas cosas para Dios. Para ser totalmente claros, si tú tratas de ganarte el pasaje al cielo, pues él tenía razón. Pero hay otros motivos por los cuales podemos elegir el sacrificio. Puede ser que estés tratando de adquirir una disciplina espiritual que te ayude a crecer como cristiano. O puede ser que estés dejando de lado tus propios sueños y tus propios deseos para poder compartir el Evangelio con otros. O puede ser que te prives de alguna cosa para ayudar a pagar los gastos de las misiones. Cualesquiera que fueran, todos son ejemplos de sacrificios que se hacen por el reino de Dios. Y se nos pide que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos para Dios. En otras palabras, le entregamos las llaves de nuestras vidas. Porque esa es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.